Se celebró en casa las ánimas de Valdivia, se impuso en la Copa Chile tras superar en el duelo definitorio y holgadamente al colegio Los Leones de Quilpue. Fue una definición realmente destacada del conjunto valdiviano. Pasemos a ver en resumen la siguiente nota de Sergio Ramírez. El club deportivo Las Ánimas de Valdivia se consagró campeón de la Copa Chile 2018. Los fantasmas se hicieron fuertes en el cuadrangular final para sumar una nueva estrella a su palmarés. Celebrando ante su gente tras derrotar a Colegio Los Leones. Mientras que Club Deportes Castro lo escoltó en el podio luego de vencer a A.B. Temuco. En el primer partido de la jornada dominical, Club Deportes Castro derrotó por 87-82 a A.B. Temuco. El cuadro de la Araucanía tenía la opción de ganar y seguir luchando por el título. Comenzó mejor y fue superior en la primera mitad. La efectividad desde el perímetro fue clave para lograr una ventaja de 42 a 33. Especialmente por el buen nivel mostrado por Felipe Acuña, quien totalizó 19 puntos. En la segunda mitad, Castro mejoró su rendimiento y fue estrechando la desventaja. Guiados por el más argentino Martín Perdomo, quien logró 26 puntos, el León quedó 61-62 abajo en el marcador en el tercer parcial. En el último cuarto, el drama y la emoción se apoderaron del Coliseo Municipal Antonio Surmendi. El triunfo de Castro beneficiaba a las ánimas y el público los alentó. Así, el equipo dirigido por Edgardo Kogan tomó la ventaja y cerró el partido a su favor por 87-82. Con gran actuación de Walter Baskli, quien fue el máximo anotador del partido con 28 unidades. Muy contento y orgulloso de lo que dejaron mis compañeros. Un partido totalmente cuesta abajo. Se nos complicó. Entramos con muy poca energía y tal vez sin actitud. Pero creo que en el segundo tiempo cambió totalmente. Estuvimos sólidos en el final, muy bien en ataque, muy bien en defensa. Y nos llevamos el triunfo, que era lo importante. El título se definía en el último partido. La opción más favorable era para las ánimas, que, de ganar su duelo ante Colegio de los Leones, sería el ganador de la Copa Chile 2018. El equipo anfitrión cumplió y dominó el partido de principio a fir ante el elenco felino, que ya estaba eliminado. Liderados por Franco Morales, que logró un doble doble de 10 puntos y 16 asistencias en el partido. Los fantasmas fueron imparables para los felinos, terminando la primera mitad con ventaja de 45 a 23. ¡Franco Morales! Un claro 66 a 35 en el tercer cuarto, sentenciaba hasta la más mínima duda de que el título se quedaría en casa. ¡Franco Morales! Julius Holt y Ardon Luis lideraron la ofensiva, con 16 puntos cada uno. En el último cuarto, la rotación del banco y el comienzo de las celebraciones marcaron el trámite. ¡Franco Morales! La ventaja, que incluso alcanzó los 40 puntos, fue finalmente de 88 a 52 para las ánimas de Valdivia, que celebraron el título de la Copa Chile. ¡Ah, se acabó nomás! ¡Las ánimas de Valdivia! ¡Campeón de la Copa Chile! Dentro de todo este juego tuvimos una pizca. Mucha suerte por lo que pasó en el primer partido. Estábamos prácticamente que no íbamos a pelear nada. Y Castro sorprendió al final y pudo ganar el partido. Creo que en vez de personarnos más, nos motivamos mucho más para entrar a ganar y llevar nuestra Copa Chile. Mira, contento primero con lo grupal. Creo que se armó este equipo para eso, para estar compitiendo y peleando finales. Se nos ha dado y en los individuales, contentísimo. O sea, te mentiría, el año pasado tuve muchas lesiones que no pude ser constante. Y este año ya tengo partidos, contando todos, tengo más partidos buenos que malos. Entonces, contento por eso, contento porque a poco voy agarrando un ritmo de juego y claramente eso va a ayudar a mi equipo. Así que mientras uno pueda ayudar al equipo, es lo primordial. Y como te digo, más contento por lo grupal. Ya llevamos tres campeonatos, imagínate, la B, la Liga, ahora esto y ojalá ir por el vino más. Era muy difícil para cualquiera de los dos tener que jugar por nada. O sea, uno de los dos equipos iba a jugar por el título y otro por nada. Con el de tocar los leones es difícil jugar así. Muchos partidos seguidos y no tener un objetivo cuesta. A pesar de eso, el equipo ha jugado un gran partido. Concentrado desde el principio hasta el final. Defendiendo muy bien, así que la verdad que estoy muy contento. Los fantasmas festejaron el título de la Copa Chile 2018 en Valdivia. Y se quedaron con medio cupo para la Liga Sudamericana 2019. Así es. Las ánimas entonces en un buen momento. De cara a lo que continúa, que es la Liga DirecTV by Spalding. Con este título en Copa Chile. Vamos.